A trabajar con eventos por horas y por tiempo, disponemos en nombre de una serie de instrucciones. En este formato, es una comparación en DT, donde simplemente con igual, mayor o menor, distinto, menor o mayor, con esas combinaciones, especificando DT, DateTime, me permite hacer comparaciones en base a tiempo. Eso en principio es bastante práctico. Es bastante más práctico que en otros modelos de PLC. Y la instrucción, en principio, tendría esos tres canales o esos tres datos de control. En un primer lugar, tenemos una palabra de control, donde yo le digo qué es lo que quiero comparar. De la fecha completa, puedo comparar solamente las horas, los minutos, los segundos. Es decir, puedo hacer comparaciones, no necesito comparar la fecha completa, que ese es el problema que teníamos, por ejemplo, con Xiemen. Es tener que siempre hacer comparación de fecha completa, no tener una forma de enmascarar el dato. Ahí, con esa palabra de control, es la que me va a permitir hacer ese enmascaramiento. Y después, en un caso, dónde está el reloj, el tiempo real, y en el otro caso, dónde tenemos el tiempo con el que quiero comparar el reloj. Bueno, dónde está el reloj, ahí, en el A351. En formato, cuatro canales nada menos. Del A351 al A353. Donde el primer canal, en el A352, dedico cuatro, perdón, ocho bits, dedico un byte a los segundos, otro byte a los minutos. En el A352, un byte a las horas, al día del mes, al mes, al año. Y, adicionalmente, tengo un cuarto canal, del que solamente utilizo ocho bits, solamente utilizo la mitad, un byte, donde me da el día de la semana. Con esta codificación. Al igual que en Siemens, en este caso, la semana empieza en domingo, pero empieza, para él, el domingo es día cero. Entonces tengo cero, uno, dos, tres... Hoy, por ejemplo, que es viernes, estaríamos que es día cinco. Dentro del día de la semana, sería cinco. Esto es muy práctico, el que el día de la semana esté en el cuarto canal, porque me va a permitir hacer comparaciones de forma directa. Y después, al estar, al no tener en cuenta los milisegundos, ni las décimas de segundo, también me va a ser muy fácil hacer las comparaciones. Hay que tener en cuenta que el dato está en BCD. Es decir, está en hexadecimal, codificado en decimal. Mirario codificado en decimal, que es BCD. ¿Qué quiere decir eso? Que yo el dato lo tengo que escribir en hexadecimal, pero lo que escribo es decimal. Es decir, escribo la obra con una almohadilla delante y chimpudo. No, además, en BCD, C no tiene sentido. Ni B ni A son datos que no son traducibles. Muy bien. ¿Dónde está o cómo ha accedido el reloj? Bueno, pues si arrancamos el... vamos a crear un proyecto nuevo. Me conecto al PLC. Y en cuanto me conecto, veo que ya me aparece ahí algo, me aparece el reloj. Si no tengo PLC, lo puedo hacer exactamente igual con el simulador. En cuanto estoy... pero para acceder al reloj tengo que estar conectado. Veo que ahora estoy en modo simulación y veo que ahí tengo el reloj. La diferencia es que aquí me va a coger la hora como hora la del equipo, la del PC. Entonces ahí tendría opciones, simple y simple, ajustar el PLC, sincronizar relojes. Si quisiera ajustar la hora, le digo, bueno, pues ahora quiero que el PLC tenga, en vez de las 17.25, las 18. Y esta que es la hora del PLC, pues se me va adelantando ahora. Pero como tengo el PLC, pues vamos a hacerlo con el PLC real, que es más divertido. Vamos a ver que hora tiene. Vemos que... Siempre, siempre, siempre. Los relojes de PLC siempre se van. Ahora los he sincronizado y en principio van más o menos a la par. Y ahí vemos cómo ajustar el reloj. Si quisiera ver el reloj, es decir, exactamente dónde está, me podré ir a la memoria del PLC. Hemos dicho que está en el área A. Y dentro del área A. Hemos dicho que es el A351. Le podríamos dar ahí a monitorizar. Y ahí lo tenemos. Cada dos cifras son... Cada cifra son cuatro bits. Entonces, hemos dicho que tengo segundos, minutos. Hora, día del mes. Mes, año. Y aquí, en este, abandonado y solito, el día de la semana. Viernes. Farragoso de leer, ¿verdad? Voy a vigilar el bit. Me voy a ir al área... Hemos dicho cuántas palabras tengo. Cuatro. Del A351, del A353 para el reloj. Y el día de la semana, que es en el A354. Me voy a ir a una... L-Word, que es esa decimal longitud cuádruple. Aquí estoy viviendo cuatro palabras. Y le digo que quiero ver el A351. Y ahora, fijaos qué cómodo y confortable de ver. No. Viernes del año 16, del mes 10, del día 28, a las 17.29, 31, 32 segundos. Muchísimo más cómodo. Y a la hora de trabajar para hacer las comparaciones, es relativamente cómodo el escribir el dato así. Pero no me crean. Vamos a hacer un ejemplo. Bueno, ahí tengo el reloj funcionando. Ahí, a ver, puede ser un poco farragoso, pero en cuanto sabes cómo está estructurado... Pues ya está. Estos dos siempre están a cero. Bueno, realmente los tres. Tengo el 5. Esto puede variar de cero a seis. Año, mes, día de mes, hora, minutos, segundos. Dos cifras para cada uno. Muy bien. Como hemos dicho, las instrucciones de comparación tienen una palabra de control. Esa palabra de control podría estar en un canal o puede ser la cifra que yo le meta ahí a piñón directamente. En este caso, vamos a hacerlo así. Es decir, le vamos a meter la cifra para esa comparación. ¿Qué cifra tengo que meter? Pues depende de lo que quiera utilizar en la comparación. Depende de lo que quiera enmascarar. ¿Y cómo se enmascara? Es decir, si yo pongo a uno un determinado bit, le estoy indicando que no quiero que tenga en cuenta ese dato en la comparación. Entonces, tengo cinco bits. El bit 5 de la palabra de control, controla el año. El 4, el mes. El 3, el día del mes. El 2, las horas. El 1, los minutos. Y el 0, los segundos. Es decir, segundos, minutos, horas, día del mes, mes y año. Bueno, si yo quiero algo que sea un día concreto, en un mes concreto, en un año concreto, a 0 todo. Porque estoy en cuenta, quiero tener en cuenta todos esos datos. Entonces, ¿cuál sería la palabra de control en ese caso? 0, 0. En este ejemplo, yo quiero algo que suceda todos los días, todos los meses y todos los años, a una hora determinada. Es decir, quiero tener en cuenta las horas, los minutos y los segundos. ¿Qué más caro entonces? Años, meses y días. ¿Cuál es mi palabra de control? Estos dos no se usan. Por tanto, ahí siempre voy a tener un 0. Pongo a 1 los que no quiero utilizar. Es decir, sabemos que cada 4 bits es una cifra en hexadecimal. Pues si está este a 1 y este a 1, ¿esto qué es? Un 3. Y de estos otros 4, si tengo a 1 este, ¿qué es? Un 8. Pues ya está. Y si quiero algo que sea, que se ejecute en cada minuto y cada segundo. O sea, solamente me importa la hora. Quiero que en el minuto 30, todos los días, me haga algo. Es decir, me da igual la hora. Quiero que sea algo que cada 30 minutos haga, pues eso, pues un toque de sirena o a lo que sea. Hay media siempre, por ejemplo. Entonces, ¿qué no me interesa? La hora. Lo enmascararía. ¿Cuál sería la palabra de control entonces? A ver, venga. Por ahí 7a. Por ahí 13. 3d. A ver, si pongo a este a 1, ¿cuál es la cifra? 12. 12. Y 12. Hay que poner a 1 los que no... En hexadecimal es... 13. Por tanto, mi palabra de control sería... 13. Y sí, quisiera que solamente tuviese en cuenta los segundos. Es decir, quiero que algo que en el segundo 30 haga algo. 13. Pues entonces... Le añado uno más. 12. Entonces tendré un... 14. 13. ¿Vale? Pues ya sabemos eso. Y después, ¿ahora qué tengo que comparar? Sabiendo cómo está estructurado... Claro, yo necesito 3 canales para comparar. Y de este, solamente voy a utilizar 2 bits. Perdón, 2... 1 byte. 2 cifras. Claro, entonces, realmente, esto es lo que tengo que comparar. Aquí es donde está la fecha. Y en este orden. Minutos, segundos. Horas. Aquí, si tuviese en cuenta el día del mes, se lo pondría adelante. Y aquí, mes y año. En los 3 canales. ¿Qué me es muy fácil de comparar a mí? En vez de utilizar una palabra, utilizar una doble palabra. ¿Por qué? Si estoy haciendo eventos que se deben realizar a una hora determinada, puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, quiero algo que arranque... Los... Vamos a hacer una comparación. En este caso será una comparación normal. Igual, igual, ¿cuándo? ¿Dónde estaba el día de la semana? A 354. ¿Con quién lo tengo que comparar? Recordad que el dato está en BCD, aunque en este caso, como el día de la semana va de 0 a 6, no va a tener mayor importancia, porque coinciden. Pero, por hacerlo correctamente, lo haría así. Y, aunque si lo hiciesen con el ampersand, daría exactamente igual. Entonces, cuando el día de la semana sea igual a 5, y la fecha hora sea mayor o igual, podría utilizar mayor, podría utilizar igual, puede utilizar mayor o igual, depende de lo que necesite. Mayor o igual DT, hay que especificarle con ese DT, le digo que es una comparación de fecha y hora. ¿Quién? ¿Dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? A 351. ¿Con quién? ¿Dónde yo establezca mi comparación de fecha? Por ejemplo, un área de, pues digamos, de 20. Y me falta algo aquí. Primero, decirle la palabra de control, que es lo que quiero controlar. Si quiero controlar horas, o comparar horas, minutos y segundos, y que me dé igual el año, el mes y el día del mes, ¿cuál hemos dicho que sería la palabra de control? 38. Y ahí estaría completo. Es decir, cuando sea mayor que lo que hay en D20, y menor DT palabra de control 38 de la 351, ¿dónde está el reloj? Con la hora en la que quiero comparar, pensad que necesito cuatro canales. Tres, realmente son tres. Pero, por curarme en salud, vamos a ponerlo el D24. Entonces, y solo entonces, quiero que se me encienda el riego, por ejemplo. Tres, uno, cero, cero. Muy bien. Aquí voy a poner el D20 y el D24. Pero, le quiero, le voy a decir que lo quiero ver en... Bueno, realmente, como solo voy a comparar horas, minutos y segundos, realmente solo necesito dos palabras. Bueno, entonces me vale en doble. Ahí está. No, en real no, en doble Word. Y este lo mismo. Muy bien. Vamos a cargarle esto al PLC. Vamos a poner el modo monitor. para poder cambiar datos. Aquí, yo, las fechas y horas en las que quisiera hacer algo, se lo hubiera cargado antes, lógicamente. En el primer ciclo, o desde un terminal táctil, o cuando fuera. Aquí lo vamos a hacer a piñón. ¿Dónde? Pues directamente en D20. ¿Qué hora quiero poner en D20? Por ejemplo, almohadilla, 17, 42, 30. Vale. Un segundo. A ver, ¿por qué no me deja? Ahí. Almohadilla. 17, 42, 30. Ahí está. Y está a punto de ser cierto. No voy a llegar. Sí. Y este, quiero que se desactiva a las 17, 43, 0, 0. Vamos a llegar. Ahí. Se lo he puesto. No, se lo he puesto. 17, 42, 0, 43, 0, 0. He llegado a tiempo. He llegado a tiempo. 29, 30. Ahora lo tengo activo. ¿Y hasta cuándo va a estar activo? Hasta las 17, 43, 30. ¿Y qué hora es ahora? 42, 38, 39, 40, 41, 42. Y dentro de unos instantes se me va a desconectar. y ahora se desconecta. Muy práctico a la hora de trabajar. 42,